Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver el mejor marco de tiempo en Forex. Para encontrar el mejor marco de tiempo, no sé si les haya pasado alguna vez que tienen 9 diferentes marcos de tiempo, una gran variedad de instrumentos o activos financieros y no saben por cuál marco de tiempo definirse, en todos los marcos de tiempo que te la pasas viendo el instrumento o el activo financiero en particular, resulta que en ese marco de tiempo particularmente está en rango, en un siguiente marco de tiempo está en tendencia bajista, en otro marco de tiempo vuelve a estar en rango, en otro marco de tiempo más pequeño quizás estará en una tendencia alcista. Entonces confunde un poco este tema y al momento de operar o al momento de ejecutar cualquier tipo de operación, normalmente las personas, sobre todo las personas que están comenzando en esta industria, en este negocio, tienden a equivocarse o a enredarse y confundirse un poco en estos marcos de tiempo, en la apreciación de los mismos y en poder encontrar una operación con bastante probabilidad de acierto. ¿Cuál es la idea detrás de los marcos de tiempo? La idea detrás de los marcos de tiempo es la fractalidad, es decir, poder ir desde un marco de tiempo más grande a un marco de tiempo más pequeño, es decir, de lo macro a lo micro y poder encontrar una entrada siempre favoreciendo los marcos de tiempo mayores. ¿Por qué? Porque los marcos de tiempo mayores siempre van a predominar sobre los marcos de tiempo menores. Es decir, que si un gráfico en un marco de tiempo mayor, por ejemplo en un marco de tiempo diario, está generalmente en una tendencia alcista, que es claramente a la vista se puede interpretar la tendencia, y en un marco de tiempo menor, por ejemplo en un marco de tiempo de H1 o quizás en un marco de tiempo inclusive de 5 minutos, se encuentra en una tendencia bajista o en un rango, tarde o temprano este marco de tiempo se va a alinear con el marco de tiempo mayor para convertirse y continuar con la tendencia alcista generalizada que trae este instrumento financiero. En otras palabras, lo que les vengo diciendo es que quizás muchas personas se pueden confundir con esto. Estamos viendo por ejemplo el euro neozelandés, marco de tiempo diario, y vemos de primerazo, como lo podemos ver, sencillamente estamos en un rango en este marco de tiempo. No hay una tendencia definida que sea clara para los ojos a simple vista. Ya si entramos un poco más al detalle, un poco más a la minucia, pues podríamos determinar cualquier tipo de movimiento probable que está haciendo el mercado en este momento. Pero simplemente a simple vista no podemos determinar que hay una tendencia clara. ¿Qué pasa entonces? Vamos a un marco de tiempo menor, quizás a un marco de tiempo de H4, y vemos ya un poco más clara esta tendencia alcista que trae. Un impulso bastante fuerte, un rally bastante fuerte alcista, y en este momento están haciendo alguna corrección, un pequeño banderín, para quizás continuar con la tendencia alcista. Entonces ya podemos definir de pronto en este marco de tiempo que es una tendencia alcista. Pero ¿qué pasa? Si hoy de pronto un marco de tiempo mucho menor, de pronto un marco de tiempo de 5 minutos, ¿qué veo en esta parte del gráfico? Una tendencia bajista. Entonces ahí es donde viene quizás la confusión de en qué marco de tiempo debo operar, ¿cuál es el mejor marco de tiempo para mí? Y la respuesta es muy sencilla, todo depende. ¿Depende de qué? Depende de tu forma de operar, depende de tu forma de hacer trading. ¿Por qué? Recuerda que a marcos de tiempo menores, vas a ser menor o vas a buscar menores recorridos del precio, es decir, menor cantidad de pips, y a un marco de tiempo mayor vas a buscar mayor recorrido del precio, mayor cantidad de pips. Asimismo, en un marco de tiempo mayor, ten en cuenta que el stop loss es mucho más grande, obviamente en términos de pips, no quiere decir que sea más grande en términos de riesgo porcentual de tu cuenta. Todo esto nosotros se los enseñamos a calcular específicamente y se los enseñamos a calcular muy bien en nuestros entrenamientos. ¿Cómo calcular el riesgo? De manera que no te afecte si tu stop loss es de 10 pips o es de 150 pips, estás arriesgando exactamente el mismo dinero. ¿Qué pasa entonces? Depende de tu forma de hacer trading. Si eres un trader scalper, un trader quizás intradía, un trader que va por pocos pips, por un movimiento bastante corto del precio, pues te favorezca más los marcos de tiempo menores, quizás marco de tiempo de, bueno, marco de tiempo de un minuto, se lo recomiendo un poco más a las personas que les guste operar noticias, pero a partir del marco de tiempo de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos y hasta una hora, es quizás para las personas que son scalpers o traders intradía. Marco de tiempo H4 y diario, quizás para las personas que hacen un poco más de swing trading, y marco de tiempo semanal y mensual ya para las personas, los tipos de traders que se llaman position traders, es decir, los traders de posición, traders que aguantan una operación a mucho más largo plazo. Entonces, todo depende de tu operativa, de tu forma de ser, si puedes aguantar una operación de un día para otro, algunos días, o quizás te guste operar simplemente en minutos o en cuestión de horas. Todo depende entonces de ti y de tu forma de hacerlo. Sin embargo, como tip, ¿qué les puedo recomendar? Si por ejemplo, o en mi caso particular, simplemente invierto en marcos de tiempo diario, H4 y H1. Entonces, si ustedes se ponen en el marco de tiempo mayor, simplemente definen la tendencia en ese marco de tiempo mayor, y toman una operación a favor de ese movimiento mayor en un marco de tiempo menor. Es decir, si este gráfico en particular estuviera alcista claramente, yo buscaría una entrada en H4 o en H1 a favor de esa tendencia mayor, es decir, buscaría una entrada en largo, una entrada en compra. Asimismo, para las personas que quizás sean intraday traders o scalpers, pueden hacerlo, quizás en su marco de tiempo mayor ya no va a ser diario, sino que va a ser H1, y pueden buscar una entrada a favor de este marco de tiempo mayor, en los marcos de tiempo de 15 minutos o inclusive 5 minutos, puede ser muy buena idea. Ya específicamente, dónde encontrar el punto perfecto para hacerlo, la zona perfecta para hacer esta compra, para hacer esta venta, dependiendo de tu operación, dependiendo de tu análisis, eso se los enseñamos específicamente a hacerlo en nuestros entrenamientos. Recuerden que tenemos entrenamientos presenciales, entrenamientos virtuales, donde les explicamos cómo encontrar estas zonas de probables operaciones alcistas o bajistas, con gran alto porcentaje de acierto y mucha probabilidad. Espero entonces les haya gustado el video de educación continua para esta semana. Recuerden entonces, el mejor marco de tiempo en Forex depende de qué tipo de trader seas. Si eres un trader de corto plazo, es decir, un trader de scalper o un trader intradía, quizás te funcione un poco más ver un análisis más claro en H1, y tomar operaciones o posiciones a favor de ese marco de tiempo, en 15 minutos o en 5 minutos. Si eres un trader un poco más, si lo podemos llamar swing trader, que aguanta unas operaciones quizás un par de días, o tres o cuatro días hasta una semana, quizás te sirve un poco más encontrar operaciones en H1 y H4, ejecutarlas en estos marcos de tiempo, a favor de una tendencia un poco mayor, ya sea diario o semanal. Espero entonces les haya gustado nuestro video de educación continua, y como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.